La Pana La Pana La Pana La Pana La Pana Usted ponga la voz La Pana La Pana La Pana La Pana La Pana Que dice hermanito Vamos a verle la cola a las muchachas Que rollo hermano Vamos a verle la cola a las muchachas Vamos a verla Que perro Que eres perro Pero que buena paseaba Los vines Cuanto que nos va a joder Jejeje Cuidete Cuidete Cuatro horas Si Ya Son pinches gaytores no Son mamadas Un gaytores para unas pinches marmodeadas Pa cabrón Jejeje Pero a mi perro que lo traían Es el diablo No querían que les acercara Les quiero quitar el churrote No querían que les acercaran No querían que los vines No querían que los vines No querían que el conduz No querían que las cosas No, y lo hizo ver que churoneaba el autobús y era automático, ¿no?